Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Somos sus invitados, los invitados de Dios. Qué cosa bonita que lo inviten a uno. Y cuando uno invita a alguien, prepara todo para el invitado. Si lo estima mucho, prepara todo. A mí cuando me invitan a una casa, wow, en México me hacen chiles en nogada, que es una comida exquisita. Aquí en Venezuela cuando me invitan a una casa se esmeran. La última vez que me invitaron a Varinas hicieron un pernil de cochino, hicieron una parrilla exquisita. Pues es que viene el Padre, lo hemos invitado a cenar. Y Dios nos está invitando nada más y nada menos que Dios a su misma vida, a su gloria, a su reino. Tú y yo somos los invitados a Dios. Cuando uno tiene una invitación sumamente importante, uno es capaz de viajar hasta allá. Yo veo una amiga que tengo que ha viajado hasta en avión para llegar a una boda que la invitaron. Y cuando llega allá la meten en un hotel cinco estrellas, que tienen hasta masajes y piedras calientes en la espalda, porque es la invitada de la novia, imagínate. Y a nosotros nos invita Dios a su reino. Vamos a disfrutar el viaje. Vamos a ser de esos invitados que nos dicen que no. La Biblia habla mucho de invitados que tenían que hacer otra cosa y no fueron a la fiesta. O de invitados que fueron a la fiesta sin llevar el traje de gala. Nosotros en la vida, con las virtudes, con el esfuerzo, vistámonos de gala. Porque estamos caminando hacia la gran invitación de Dios, que es al cielo. Yo estoy invitado a vivir con Dios su misma vida. Y por eso no me entretengo en el camino. Y por eso me engalano de las mejores virtudes de Cristo, porque yo quiero disfrutar de esa fiesta eterna a la que tú y yo estamos invitados por Él. Dice el Antiguo Testamento que la sabiduría se para en los caminos y da voces invitando a que vengan al banquete del Señor. Escuchemos a Jesús y vamos al cielo, que estamos invitados usted y yo. No se pierda esta invitación. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón Me Gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!